¿Quién construyó realmente las pirámides de Giza? Esperemos que tenga la respuesta hoy. La tengo, la tengo. La tiene. Tito la tiene. Un aplauso para Tito Vivas. Gracias. Él es historiador, egiptólogo, arqueólogo y aventurero y además tiene su stand aquí en Porvey, en la sala Porvey, en la zona de expositores, donde también nos puede firmar sus libros. Creo que además al final de esta conferencia podrás firmar libros, ¿no? Aquí o en el stand. Aquí o en el stand. Aquí no en el stand. Lo tenéis aquí, así que, Tito, bienvenido a Mágica Internacional. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Buenos días a todos y gracias, por supuesto, a la organización por haberme invitado un año más. Es mi segunda participación en Magic. El año pasado estuve, algunos nos conocemos del año pasado. Además, el año pasado yo estaba recién aterrizado de Egipto, no sé si os acordáis, prácticamente venía del aeropuerto, con lo cual estuve comentándoos un montón de cosas, pero no teníamos proyección ni imágenes. Este año lo he subsanado. Os voy a apabullar con lo que vengo a contaros. Bueno, comienzo sin más porque tampoco quiero retrasarme y yo tengo muchísimas cosas que contaros. Espero que sea capaz de hacerme entender, porque voy a hablaros de astronomía, por supuesto, porque voy a hablaros de religión, por supuesto, y porque voy a hablaros de historia. Cuando estuvimos planteando una temática para este año, obviamente, en el mundo del misterio, cuando hablas de Egipto, el gran misterio principal es esa pirámide que tenemos a la derecha. Pero yo creo que es uno de los grandes errores que se cometen, que es aislar la gran pirámide y pensar que no hay más pirámide que esa. En Egipto hay más de 120 pirámides, no solamente hay tres. De modo que para intentar comprender por qué construían pirámides y quién construyó concretamente estas de Giza, pues hay que hacer una especie de contextualización y es lo que yo vengo a ofreceros hoy. La gran pregunta que yo pretendo responderos hoy, desde mi punto de vista, que voy a intentar argumentaroslo, es quién construyó las pirámides de Giza. ¿Y por qué? La segunda pregunta sería, ¿y por qué? No me voy a meter en el cómo, lo dejamos si queréis para el año que viene. Lo más importante para mí es que, bueno, lleguéis a depurar un poco muchísimas ideas y muchísimas teorías que se han comentado, sobre todo desde el punto de vista astronómico. Habréis oído hablar de la teoría de Robert Bobal y de su hermano Jean Paul, la correlación con Orión, completamente refutada, completamente refutada, es interesantísima y vinculaciones con Orión las pirámides tiene, pues yo os las voy a enseñar, pero no en un reflejo en espejo. Incluso circulan por internet, a diestro y siniestro, este tipo de memes también, de alineación planetaria con la pirámide de Giza que ocurre cada 2737 años. Pues esto es completamente falso, es un fake de, vamos, como la copa de un pino. Primero, porque cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de astronomía sabe que los planetas no tienen esas resonancias de 2737 años. Aparte, movimiento de planetario, ¿cómo vas a hacer una alineación en vertical sobre las pirámides? O sea, son sinsentidos. Yo lo que pretendo es intentar plantear el pensamiento del antiguo egipcio porque es la única forma en la que vais a poder entender cuál era su motivación para construir las pirámides. Y de ahí intentar llegar a, vale, entonces, ¿quién construyó las pirámides de Giza y cuándo? Bueno, para eso yo os tengo que llevar al principio de la historia de Egipto. Porque uno de los grandes errores es empezar a acometer la investigación de las grandes pirámides desde nuestra perspectiva. Eso es hacer presentismo. Es que hoy en día para cortar una piedra de granito necesitas un disco de diamante. Hoy en día necesitas un disco de diamante. ¿Por qué? Porque los medios que tienes a nivel de productividad no te permiten contratar a mil tíos que estén con un cincel cortando una piedra de granito. Se te va directamente la inversión, ¿no? Y a tomar por saco la empresa de corte de piedras. Pero en el antiguo Egipto, si algo tenían, eran tres cosas. Gente desempleada un tercio del año, arena y agua. Es que no necesitas más. Y tiempo. Y mucho tiempo, efectivamente. Por lo tanto, hay que empezar a pensar como pensaban los antiguos egipcios. Para entender por qué construyen pirámides. Para meterse en esa cabeza, lo primero que hay que entender es cómo concebían los antiguos egipcios el universo. Para ellos, el universo se inicia en una especie de lo que nosotros llamaríamos el Big Bang. Los egipcios lo llamaban el Septepi, el principio de los tiempos. Y ese principio de los tiempos acontece en un gran océano primigenio que se llama el Nun. Que lo representan con este señor que tenéis aquí. Si os fijáis, su cuerpo de color azul tiene representaciones en zigzag de las ondas del agua. De ese gran océano primigenio, un día, el día del Septepi, surgió una colina. Es el relato adaptado del Génesis. Se separan las aguas de la Tierra. Y entonces nace el primer dios creador del universo. Que es este señor que tenéis aquí. Que se llama Atum Ra. Es el mismo. A la derecha lo tenéis como Ra. A la izquierda lo tenéis como Atum. Es el Sol. El Sol se crea a sí mismo. Y el Sol nace de esa colina primigenia. Que los egipcios, aquí tenéis la misma representación. Esa dualidad del dios, Atum Ra. Y nace de una colina primigenia que los egipcios van a generar como un símbolo que va a representar el inicio del universo. Y la creación del Sol al inicio del universo. Es lo que se llama la Piedra Benben. Que no es otra cosa que pequeñas pirámides, como estáis viendo. Quiero que os fijéis tanto en esta como en aquella. Porque fijaros en este símbolo que son como dos montañitas con un disco solar en medio. Ese símbolo, recordadlo porque va a ser importante al final de la charla. Pero fijaros como estas piedras Benben, estas colinas primigenias del inicio del universo, llevan ese símbolo. Posteriormente, el dios Ra, Atum Ra, ya sea a través de la palabra, a través de la saliva, en otras cosmogonías, a través de la masturbación. Va a tener dos descendientes. Y empezamos con la genealogía divina del antiguo Egipto. Esta es otra forma de representar al Sol. Os lo he puesto porque alguna vez a lo mejor habéis oído hablar de Atum Ra en la forma de Gepri. Y esta es otra forma de representar al Sol. El pájaro Benu. Y fijaros que siempre va a aparecer apoyado sobre una piedra Benben. ¿Veis la simbología de la pirámide? Bien, os estaba contando. El dios Atum, a través de su propia autogeneración, va a tener dos hijos. Uno masculino y uno femenino. El masculino se llama Su. Y es el aire, el espacio. Y el femenino es esta mujer leona que se llama Tecnut. Es la humedad. La que me está haciendo sudar a mí ahora. En este espacio es Tecnut, para los antiguos egipcios. Y de la unión de Su y Tecnut van a nacer dos hijos más. Gep, la tierra. Y, me falta aquí el nombrecito, pero es Nut, el cielo. Gep y Nut. Fijaros, tenemos ya dos divinidades que ya nos están conformando ese planteamiento de cosmos que necesitan los antiguos egipcios. Además, es muy curioso porque Gep, en el antiguo Egipto, es masculino. Es decir, es una de las pocas civilizaciones de la antigüedad donde la tierra es masculina y el cielo es la parte femenina, porque la parte que aporta la vitalidad no es la tierra, como en otras civilizaciones, porque en Egipto, el desierto, la tierra por sí misma, es completamente yerma, sino que es el agua la que aporta la fertilidad. Por lo tanto, tenemos a Nut como elemento femenino y Gep como elemento masculino. La tierra y el cielo. Y de la unión de la tierra y el cielo, que se representan de esta forma, una mujer que arquea su cuerpo y apoya las piernas y los pies en los cuatro puntos cardinales. Y por debajo, ese hombre que está tumbado en el suelo es Gep, que es la tierra. Claro, fijaros, esa figura de la diosa Nut arqueando el cuerpo no es otra cosa para los antiguos egipcios que esto. Es la Vía Láctea. Ellos observaban esa claridad en el cielo con esa forma en un cuerpo que está plagado de estrellas y lo identificaban con la diosa Nut. Lo tenéis en todos los techos astronómicos de Egipto, desde los más antiguos hasta los de época grecorromana. Nut apoya las manos, Nut se come el sol y viaja por su boca y atraviesa su cuerpo, igual que las estrellas. Es decir, es la representación femenina del cielo. De modo que lo que nos está conformando, la idea de cómo los egipcios conciben el universo, vais a ver que al final llego a la pirámide, es esta. Tenemos el cielo y tenemos Gep, que tiene aquí sus piernecitas, ahí arriba su cabeza, que es la tierra. Y la tierra se articula de esta forma. En el centro está Egipto, con sus dos orillas y sus dioses. Alrededor está la tierra del desierto y más allá, las tierras de los enemigos. Ellos tienen una visión casi geocéntrica, teniendo como epicentro su propio país, que es Egipto. Y más allá, llegarían a chocar con las piernas o los brazos de Nut, que es el cielo, que es una gran bóveda. Fijaros cómo lo representan ellos en algunos papiros. Ellos plantean la existencia de ese universo redondo. El sol sale por una orilla y se pone por la otra. Y va generando un camino, que además es una metáfora de lo que es el Nilo. El camino de vida al país. A ambos lados, a ambas orillas, tenemos gente cultivando la tierra. Pero fijaros en el símbolo que aparece arriba del papiro. Volvemos a tener ese símbolo de las dos montañitas con el sol saliendo entre medias. Ese símbolo jeroglífico se lee Ajet, y significa horizonte. Bien, de la unión de la tierra y el cielo, van a nacer cuatro hijos. El primogénito es Osiris. Primogénito de la tierra y, por tanto, primer rey mitológico que tendrá derecho a gobernar sobre Egipto. Su hermano pequeño es el dios Set. Ahora hablaremos de él. En cuanto a las mujeres, la mayor es Isis y, por tanto, se convierte en esposa de Osiris. Y la menor es Neftis, que se convierte en esposa de Set. Y aquí entramos en el mito que tenemos en multitud de civilizaciones antiguas. El mito de la envidia, por la cual el hermano pequeño mata al hermano mayor para usurparle el trono. Es el mito de Isis y Osiris que nos relató, por ejemplo, Plutarco en el siglo IV. Set, para hacerse con el trono, lo que hace es que asesina a su hermano Siris. Y su esposa Isis tiene que localizar el cadáver, a través de la magia, resucitarlo. Y en la forma de un halcón, que es el que vemos aquí arriba, sobre la momia de su marido, que es el que está tumbado, ella queda encinta, de forma póstuma. Y nacerá un niño que será el legítimo heredero del trono de Egipto, que es Horus, el que tenéis a la izquierda. Pero claro, Horus tiene que luchar contra su tío Set, para vengar la muerte de su padre y recuperar el trono. Es el rey león de Disney. Bueno, el rey león está basado en Hamlet de Shakespeare, y Shakespeare se basó en el mito de Plutarco. De modo que lo que tenemos es, finalmente, a un rey vengador que ha recuperado el trono. Y ese no es otro que este dios, Horus. Y diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con las pirámides? Para saber quién las construyó. Pues todo. Porque a partir de este momento, con esta estructura mental ya en la cabeza, el rey de Egipto va a ser el Horus viviente. Es decir, si yo soy el rey de Egipto, es porque soy heredero de este señor. Por lo tanto, yo soy este señor. Soy el Horus vivo. Y aquí tenéis, por ejemplo, multitud de ejemplos de nombres de reyes, nombres de faraones, escritos con el Horus encima. Es lo que llamamos el nombre de Horus. Todos los reyes de Egipto, me da igual que sea Hatshepsut, dinastía XVIII, Siptag, dinastía XX, o aquel que es de las primeras dinastías, todos van a tener un nombre de Horus. Porque todos van a ser el Horus fulanito. Y cuando muera, se va a convertir en el Osiris menganito. Porque Osiris va a gobernar el mundo de los muertos. Por lo tanto, si yo ya he muerto, si soy el rey y ya he muerto, cuando voy a la otra vida, me convierto en Osiris. Horus mientras vivo, Osiris cuando muero. Y esto se mantiene también en todo el planteamiento de toda la historia del Antiguo Egipto. Hasta el punto que, fijaros, empecemos a hablar ya de tumbas. Nos vamos a ese puntito, a Bidós. Abidós está al norte de Luxor, como estáis viendo, y es el lugar donde se enterraron los primeros reyes de las primeras dinastías de Egipto. ¿Y cómo se enterraban? Se enterraban como el dios Osiris. De hecho, en Abidós está la tumba del dios Osiris. Si habéis estado y habéis visitado el templo de Abidós, construido por Seti I y su hijo Ramsés II, a la parte de atrás está lo que se llama el Osireion, que es el cenotafio ritual del dios Osiris. Por lo tanto, los reyes de las primeras dinastías se van a enterrar ahí, en tumbas de este estilo, bajo tierra. ¿Por qué bajo tierra? Porque no es otra cosa que una metáfora de la resurrección. Estamos hablando de que Osiris es el hijo de la tierra. Si Osiris muere, se regenera en la propia tierra. Por eso, entierran los cuerpos bajo tierra. Incluso en muchas religiones actuales, seguimos enterrándonos bajo tierra. Porque tenemos un concepto cristiano heredado de este tipo de creencias, de que lo que se pone bajo tierra rebrota, renace. Por eso al dios Osiris siempre lo vais a ver con la piel negra o con la piel verde. Negro es el color de la tierra fértil y vértil el color de la tierra que germina. Por lo tanto, los primeros reyes se van a enterrar en tumbas de adobe excavadas bajo tierra. ¿Por qué enabidos? Fijaros en esa palabra, en jeroglífico, que significa las estrellas imperecederas, las estrellas que no mueren, las hijemu sekiu. Voy a intentar explicaroslo rápidamente con esta imagen. Esto es lo que llamamos las estrellas circumpolares. Voy a intentar ser escueto. Sabéis que la tierra gira alrededor de su eje, pero el eje de la tierra no es perfectamente vertical, tiene una inclinación, 23,6 grados, con respecto a la eclíptica, que es el plano sobre el que giramos alrededor de la tierra. Eso hace que si nosotros nos colocamos en el polo norte de la tierra, mientras la tierra gira, si miramos al cielo, lo único que vamos a ver son estrellitas dando vueltas. Mientras que si nos vamos al ecuador, lo que vamos a ver es todas las estrellitas pasando por el cielo. ¿Me entendéis? Ahora, si nos vamos a una latitud intermedia, lo que vamos a ver de noche es esto. Habrá estrellas que por latitud en la que estamos tengan un orto y un ocaso, pero habrá otras que estén en una latitud más alta, como estas, que a partir de ese momento, a partir de este punto, no conozcan el ocaso, estén girando en el cielo continuamente. Esto los egipcios lo saben, lo llaman las Igemusequiu, las estrellas imperecederas, y las relacionan directamente con dos constelaciones, que son las que están viendo girar continuamente en el polo norte celeste, que son nuestro carro de la Osa Mayor y nuestro carro de la Osa Mayor, menor y mayor, perdón, que ellos llaman Mesgetiu y Serketa. Bien, estas estrellas giran, y al girar, la posición de ellas va cambiando, hasta el punto de que hay un momento de la noche en el que la cola de la Osa Mayor roza el horizonte. Roza el horizonte en una latitud concreta, ávidos. Y los reyes se entierran en ávidos para sumarse a la cola de esa constelación que se llama Mesgetiu y sumarse a las estrellas que no mueren, que es lo que pretende. Quedaros con este dato, fijaros cómo representan los egipcios esta constelación de Mesgetiu, como si fuera la pata de un toro. Fijaros que cada vez que hacen el rito de apertura de la boca de una momia, cuando alguien muere, utilizan ese utensilio, esa asada, de las que hemos encontrado infinidad de ejemplos, que no es otra cosa que la forma de las constelaciones de la Osa Mayor y de la Osa Menor. Porque ellos conciben que lo que da la vida eterna son las estrellas imperecederas. Y eso ocurre en ávidos. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que a medida que van sucediéndose dinastías, los reyes que han sido los Horus vivos y se convierten en los Osiris al morir, dicen, pero es que mi divinidad es mayor que esto. Porque yo tengo un ejército de sacerdotes que son astrónomos. Y entonces yo puedo predecir, no solamente las crecidas, puedo predecir los eclipses, puedo predecir los hortos helíacos de la estrella Sirio. Es decir, si yo controlo el sol, es porque yo, como Dios, no soy este. Yo soy el de arriba. Y comienza un proceso a partir de la Tercera Dinastía, que es lo que conocemos como la solarización de la divinidad de la monarquía. ¿Y en qué se traduce eso? En esto. Llegamos a las pirámides. Porque si este señor decide que él ya no es el Osiris cuando muere, sino que él es Ra, para renacer tras su muerte, no necesita las estrellas imperecederas de Abidos. Necesita la colina primigenia sobre la que nace Atun Ra al principio de los tiempos en el Septepi. ¿Y cómo construir una colina primigenia? Así. Este es el origen de la pirámide. Por eso habréis oído muchas veces planteamientos que dicen, ¿cómo es posible que en Cuarta Dinastía Keops construya una pirámide maravillosa y de repente se olvidan de cómo se construye? No se olvidan. Es una evolución. Y la evolución comienza aquí. Hay un señor que decide abandonar Abidos y venir a Saqqara, al norte, cerca del Cairo, en la nueva capital, que es Memphis. ¿Por qué? Por el culto al sol. Porque ya no se va a adorar Osiris como divinidad principal de la monarquía, sino Ra. Porque yo ya no soy Osiris cuando muera. Yo soy Ra. Y por eso se viene al área de Heliópolis. Lo vamos a ver ahora. Fijaros. Esto es una fotografía aérea de la cara norte. Si nos damos la vuelta a esta pirámide y nos vamos aquí a la cara norte, que es un área que está cerrada o hasta hace poco estaba cerrada, y nosotros pedíamos permiso siempre en nuestros viajes para ir a ver precisamente este área de excavación, a mí lo que me interesa es esta sala que veis aquí abajo, que os amplío ahí en grande. Fijaros que es una sala donde hay una estatua del rey en el interior. Esa estatua se llama Serdap. ¿Qué tiene de especial ese Serdap? Pues que si te colocas delante vas a ver dos peculiaridades. Una, que la pared tiene dos agujeritos. Y segunda, que si la ves de medio lado, no está horizontal, está inclinada. Esto enseguida nos tiene que hacer pensar que tiene una motivación astronómica. Si yo le estoy dando una orientación y una altura, es porque estoy mirando en algún punto del cielo. Son coordenadas celestes. Ya sabemos que todas las pirámides tienen alineaciones astronómicas. Luego las detallaremos más. Pero este Serdap es interesantísimo. Porque si analizamos aquellos dos agujeros y nos asomamos a la estatua del rey que está en el interior, vamos a darnos cuenta de una cosa. Lo primero, que los dos agujeros no son paralelos. Es decir, no son dos agujeros para dos ojos, sino que cada uno tiene su función. Uno tiene ese azimut y esa declinación y esto tiene esta otra. Si nos vamos al cielo, porque está mirando hacia el norte, resulta que tenemos de nuevo las estrellas circumpolares. Es decir, la pirámide escalonada de Zoser es el paso intermedio entre los cultos de las estrellas imperecederas vinculados a Osiris en Avidos y el comienzo de la solarización de la idea del rey. En vez de construirme una tumba en Avidos, me construyo una colina primigenia en Memphis. Pero ojo, que yo sigo mirando a la culminación de esas estrellas, en esas latitudes, a su paso, esa estrella y esa estrella a su paso por el meridiano, que son Cochab y Duve, que son las dos puntas de esas azadas, que son el carro de la osa mayor y de la osa menor. Fijaros cómo tenemos una evolución del pensamiento de los primeros reyes, dinastías I y II, primera pirámide, dinastía III. No surge de la nada la pirámide. Es una evolución en el pensamiento político-religioso que tiene la monarquía. Tenemos, por tanto, esa estrella y esa estrella que siguen siendo aquellas a las que se quiere dirigir el alma del rey, pese a que está comenzando la solarización. Pero además hay un elemento más interesante y es que la pirámide de Zoser, como todo complejo funerario, no es solo una pirámide. Es todo un complejo alrededor. Y hay muchas veces que quienes pretenden analizar la pirámide cogen la pirámide y la islan y no prestan atención a lo que hay alrededor. Porque, en este caso, Zoser, el autor de esta pirámide, tiene dos tumbas. La pirámide es una tumba, pero esto que veis aquí es lo que se llama la tumba sur y aquí hay un pozo al que se accede. Fijaros allí la pirámide y aquí el acceso al pozo. Se baja por estas escaleras y lo que tenemos al fondo es un segundo sarcófago. Yo no sé si conocíais la tumba sur de Zoser. El segundo sarcófago es exactamente idéntico que el que hay dentro de la pirámide. Y la pregunta es, ¿por qué un rey construye dos tumbas? Si no se puede enterrar en dos sitios distintos. Y la respuesta es muy sencilla. Es el primer rey del Alto Egipto, es decir, de la zona de Abidos, que ha abandonado aquella necrópolis y ha venido a enterrarse al Bajo Egipto, que no es su tierra. Y, por tanto, va a construir dos tumbas. Una como rey del Alto Egipto y otra como rey del Bajo Egipto. Una simbólica y otra real. ¿Y en cuál se va a enterrar él? En aquella. La del Norte, el Bajo Egipto. ¿Por qué? Porque él no es legítimo rey de esa tierra. La ha conquistado. Y para justificar en el más allá, ojo, que yo soy el Osiris y el Ra, las dos cosas, se entierra en aquella. Pero se hace una tumba como si fuera también un rey de Abidos, al sur. Por lo tanto, a partir de este rey, empezamos a ver que aquellos gobernadores, aquellos reyes que se lo pueden permitir, se construyen dos tumbas. Lo cual nos lleva un poquito más al norte a Daxur. ¿Veis cómo poco a poco voy llegando a Giza? Bien. En Daxur tenemos las primeras pirámides de Cuarta Dinastía. Las construye un rey que se llama Snefru. No sé cómo voy de tiempo. Yo es que me pongo a rajar. Vamos muy bien de tiempo. Perfecto. En Snefru, perdón, en Daxur, tenemos las pirámides del rey Snefru. Snefru es el padre de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, también en Cuarta Dinastía. Por lo tanto, ya estamos llegando al quid de la cuestión. Ahora, la pregunta es ¿por qué encontramos dos pirámides en Daxur? En Daxur tenemos la llamada pirámide romboidal, que es aquella que hay allá al fondo, y dos kilómetros antes la pirámide roja, que es esta que asoma su base aquí. Bien, seguramente, si habéis leído libros de egiptología, o habéis visto documentales, pero incluso en los mejores libros de egiptología, siempre se ha planteado una hipótesis. Snefru comienza a construir su pirámide. La primera pirámide de caras lisas de la historia de Egipto, porque hemos ido dando el paso, hay pirámides entre entre Sakara y esta, pero son escalonadas, y el primero en recubrirlas con caras lisas es Snefru en Daxur. Y la hipótesis que se planteaba era algo ocurrió que a mitad de construcción decidió cambiar el ángulo de inclinación y terminarlo con ese ángulo. ¿Qué podía pasar? Que llevaban un ángulo demasiado abierto, la pirámide iba a ser demasiado alta, demasiado peso, los cimientos empezaron a resquebrajarse y decidieron para aliviar peso acortamos la inclinación y la terminamos. Y cuando estaba terminada el rey llega y dice yo ahí no me entierro porque eso es una guarrería y ahí ni resucito como ran ni resucito como nada. A mí me hacéis una nueva buena guay. y dos kilómetros más al norte comienzan a construir una pirámide nueva de la misma altura, estamos hablando de unos 100 metros, pero en este caso ya comienzan la construcción con la inclinación que tiene la parte de arriba de la otra pirámide. Y entonces esta le queda de rechupete y dice en esa mentierro. Eso ya os digo que lo vais a leer en muchísimos libros. Hasta hace poco que precisamente hubo un proyecto que dirigió el doctor Juan Antonio Belmonte que es astrofísico en el Instituto Astrofísico de Canarias que empezó a analizar las interpretaciones astronómicas de este tipo de monumentos. Y entonces él empezó a plantearse dudas que teníamos todos. Por ejemplo si se me va a venir una pirámide abajo porque nos hemos equivocado en la altura ¿por qué terminamos de construirla? Si voy a empezar a construir una segunda pirámide desde cero ¿por qué no utilizo la primera como cantera? Si tengo ya ahí una cantera de una pirámide que ya no me va a servir reutilizo esas piedras. Pero no solamente no reutilizo las piedras es que además digo y en vez de caliza me la hacéis de arenisca roja. y empezamos a traer piedra de cero desde otro lugar diferente. Es decir no cuadra. Lo que hay que empezar a pensar es si Snefru no había ideado desde el principio un planteamiento de dos tumbas igual que Zoser en Saqqara tumba norte tumba sur solo que la tumba sur en vez de ser un pozo es un pozo sí pero con su pirámide también. Y esto es interesantísimo porque aquí es donde empieza lo complicado fijaros en la imagen de arriba a la izquierda ahí tenéis las inclinaciones de los ángulos de las caras de la pirámide y como la mayoría de las cosas que ocurren en Egipto no son casuales no son casuales él elige esas dos inclinaciones porque en este momento que se sigue aumentando la divinización solar del rey y os he comentado antes el rey tiene un ejército de sacerdotes astrónomos que le dicen cuándo se van a producir los movimientos del sol cuándo hay un solsticio cuándo hay un equinoccio Esnefru dice bueno pues con toda esta información vamos a crear un calendario y en este momento aparece el calendario civil egipcio que a grosso modo es el que estamos utilizando nosotros 365 días son 360 más 5 días festivos 3 estaciones de 120 días y él dice día 1 del año el día que se produce el orto helíaco de Sirio es decir cuando termina la conjunción de Sirio en torno al 16 de junio vale pues ese día como Sirio es una estrella tan importante en el cielo es la estrella más brillante pues ese día es el día 1 del año y que ocurre que el día 1 del año el sol sale con esta inclinación porque estamos muy cerca del solsticio de verano pero la parte de arriba de la pirámide tiene otra inclinación distinta que es la del solsticio de invierno el sol pasa menos tiempo en el cielo llegamos al día más corto del año que no es otra cosa que el resurgir del sol el sol llega a su punto más bajo y de ahí resucita de nuevo y recupera fuerzas es decir si ahí es donde el sol renace esta es la inclinación que tiene que tener mi pirámide y la parte de arriba de la pirámide tiene esa inclinación luego no es casual ni que se le fuera a venir abajo es un calendario de los dos momentos solares más importantes del año en su pirámide como Dios Sol y la otra pirámide la roja está construida completamente con la inclinación del solsticio de invierno porque es donde él se va a enterrar por lo tanto él igual que el sol porque él es el sol renacerá como renace el sol en el solsticio de invierno en su colina primigenia veis como es necesario entender la cosmogonía de los antiguos egipcios para ver la motivación que les lleva a construir estas pirámides por lo tanto Daxur no es un error no es un ensayo y error arquitectónico hasta que dan con la pirámide perfecta pero es que además tampoco es casual el color de las dos pirámides porque una está hecha con piedra blanca caliza y la otra con arenisca roja la que está construida al sur Alto Egipto es blanca que es el color de la corona del Alto Egipto y la que está construida al otro lado está construida con piedra roja porque es el color de la corona del Bajo Egipto es decir él está construyendo dos tumbas como rey del Alto y del Bajo Egipto igual que Zoser y una la hace blanca y otra la hace roja porque son sus dos coronas y cuando pone nombre a sus pirámides porque no sé si sabéis que los reyes ponían nombre a sus pirámides fijaros como la escribe en la piedra de Palermo una con la corona blanca otra con la corona roja es decir es completamente intencional la construcción de dos pirámides lo cual nos lleva finalmente a Guisa y a preguntarnos ¿quién construye entonces estas pirámides? y si analizamos arquitectónica y astronómicamente este complejo vamos a empezar a descubrir cosas que algunas seguro que conocéis pero estoy convencido de que hay otras que no nos vamos directamente al plano de la necrópolis de Guisa tenemos tres pirámides que se nos ha dicho que construyó el rey Keops que nosotros en egipcio lo llamamos Jufu Keops es el nombre griego Jufu Haefra y Menkaurra son Keops Kefreni y Miquelinos para los griegos ¿vale? se nos ha dicho que la pirámide de Jufu la construye Keops que es Jufu la segunda su hijo Jafre o Jaefra o Kefren y la tercera pequeñita su nieto Miquelinos o Menkaurra pero ¿y si no? lo primero fijaros como en la tumba de Zoser como en las tumbas de Daxur como todas las pirámides que hemos visto hasta ahora en esta charla están perfectamente orientadas al norte con lo cual tiene que haber una vinculación a las estrellas imperecederas exactamente igual que Zoser exactamente igual que es Nefru en Daxur pero además tenemos por tanto una perfecta orientación al este y esa orientación implica otras construcciones como por ejemplo los templos bajos y la esfinge o la propia calzada de Miquelinos esta que veis aquí porque esta calzada está perfectamente orientada al este por lo tanto las pirámides de Giza siguen un perfecto patrón orientado a los puntos cardinales esto seguro que lo sabíais todos pero no sé si sabíais que eso nos implica por tanto también una serie de relaciones con los movimientos solares porque si estamos hablando de alineación perfecta al este estamos hablando de una orientación perfecta al equinoccio pero 23 grados al norte y 23 grados al sur se van a producir los solsticios y esa línea blanca que tenéis perdón roja que tenéis es la que nos está marcando la puesta de sol del solsticio de verano fijaros en la esfinge si vuelvo atrás veis que esa orientación hacia la puesta de sol del solsticio parte de la esfinge que no es otra cosa que un punto de observación astronómica entre otras cosas también es decir si os fijáis el templo de la esfinge que se parte por la mitad está alineado con la cara sur de la pirámide de Kefren y pasa por el medio de este templito que tenemos a la derecha que es un templo astronómico un templo de medición de las horas del día y de la noche por lo tanto es un templo solar y la esfinge que está detrás está perfectamente alineado con él ¿lo veis? pero fijaros la calzada la calzada no sigue esa misma orientación la calzada tiene una orientación diferente esto es lo que se produce en los equinoccios si la esfinge está mirando perfectamente al este es un demarcador equinoccial dos veces dos veces al año el sol sale justo por la cabeza de la esfinge y se pone justo por la base de la pirámide por encima del lomo del hombro de la esfinge esto lo sabíamos lo que plantea este proyecto de investigación de Juan Antonio Belmonte es que las inclinaciones de las dos calzadas funerarias de Keops y de Kefren que no son paralelas al este la única paralela al este es la de Miquerino no son casuales ¿dónde están apuntando? a la salida del sol en el día de año nuevo y la salida del sol el día del solsticio de invierno las dos mismas orientaciones que tienen las pirámides de su padre en Daxud y hacia la puesta del sol lo que nos encontramos es esto si en vez de en el equinoccio nos vamos al solsticio de invierno nos encontramos que el sol se pone perfectamente entre las dos pirámides dejando la esfinge en el centro lo que tenéis arriba en jeroglífico es el nombre que Keops le puso a sus pirámides en plural a sus pirámides veis el determinativo ideográfico de la pirámide él lo llamó Ajet Jufú el horizonte de Keops y que es el horizonte este símbolo jeroglífico que son dos colinas y el sol en medio que es lo mismo que encontramos en todas las estelas que aparecen en Giza las dos colinas no tres pirámides dos pirámides y las finge en medio es decir las dos pirámides que son iguales de altura y de tamaño forman un horizonte y están dentro de un perfecto entramado arquitectónico y astronómico que no puede ser ni casual ni obra de dos reyes que haya comenzado uno y haya terminado otro fijaros tenemos otra alineación más aparte de esta y de esta ¿veis esa línea verde? yo os ponía al principio una fotografía de la teoría de Robert Bobal Robert Bobal dice que la tercera pirámide es más pequeña y está desviada del eje porque se corresponde con la constelación el cinturón de la constelación de Orión no es cierto la tercera pirámide ni es más pequeña ni está desviada la tercera pirámide es una pirámide subsidiaria igual que hace su padre Snefru en Daxur porque en Daxur detrás de la pirámide blanca hay una pirámide pequeña que casi nadie conoce porque casi nadie se va a dar la vuelta a la pirámide por detrás pero hay tres pirámides lo podéis buscar en Google estas tres pirámides están construidas así porque esa línea verde está apuntando directamente al templo de Ra en Heliópolis en la otra orilla del Nilo fijaros en esta imagen aquí tenemos Giza ¿veis las tres pirámides? la orientación de las tres pirámides está mirando a Heliópolis en Giza y hacia el norte están mirando a Letópolis que es donde se rinde culto a la pata de sed es decir están mirando al sol y a las estrellas circumpolares como las pirámides de Daxur como la pirámide de Zoser en Saqqara como todas las pirámides antes y como va a pasar con todas las pirámides después pero bien surge la gran pregunta y si Keops es el constructor de este gran complejo arquitectónico y Keops hace no una sino dos pirámides como su padre en Daxur ¿por qué no hay textos en el interior? porque no los necesita porque en este momento nadie duda que Keops es Ra nadie y tiene un ejército a su servicio y tiene un país entero a su servicio y no tiene enemigo ninguno conocido fuera de las fronteras y entonces genera una sociedad de discurso mítico como lo somos nosotros hoy en día nosotros hoy en día entramos en una iglesia y vemos una representación de Cristo sobre el altar y no necesitamos que abajo haya un cartel que nos diga este señor es Jesús que fue crucificado y ponemos un letrero debajo no nos hace falta porque somos una sociedad de discurso mítico entendemos perfectamente ese mensaje Zoser empieza la primera pirámide la hace escalonada y en los pasadizos de debajo pone textos Snefru ya no los necesita y Keops menos todavía y fijaros tenemos evidencias de que toda la estructura interna de la gran pirámide es una evolución de lo anterior ¿conocéis? estos agujeritos que hay en la pared de la gran pirámide en las paredes de la cámara de la gran pirámide hay uno hacia el norte y otro hacia el sur de cada una de las dos cámaras principales ¿lo veis? ¿a dónde están apuntando esos agujeritos? que los llaman canales de ventilación pero ventilar no ventilan nada esos canales están apuntando a la culminación a la culminación de Kochab y la culminación de Dubán las estrellas imperecederas y hacia el sur a la culminación de Sirio y a la culminación de Orión es decir las mismas orientaciones astronómicas que traían los reyes en sus tumbas desde el periodo de Avidos se mantienen pero no es un reflejo en espejo como decía Robert Bubal claro llegados a este punto la cuestión es ¿y por qué después de esto desaparece? pues aquí quiero que volváis conmigo al principio de la charla la cosmogonía en la cual Ra crea el mundo y después tiene dos hijos que se llaman Su y Tefnut que tienen dos hijos que se llaman Geb y Nut ¿os acordáis? y de la unión del cielo y la tierra Geb y Nut nace Osiris y luego su hijo Horus el rey desde esa dinastía uno hasta esta dinastía cuatro ha ido ascendiendo esa genealogía divina y cuando ha llegado a este punto nadie duda que este señor es Ra el problema viene primero políticamente y segundo religiosamente religiosamente viene porque cuando este señor muere ¿sus hijos quiénes son? Ra ha muerto sube al trono su hijo y entonces ¿tú quién eres? ¿su? volvemos a empezar a bajar la escalera los reyes dicen no, no, no espera es que os lo vamos a explicar esto es distinto ¿vale? es que yo soy el hijo de Ra y por tanto cuando Ra muere yo soy el nuevo Ra y ese cambio de mentalidad y de paradigma al explicar la divinidad de la monarquía se produce a la muerte de Keops por eso aparece un título en todos los reyes egipcios en este momento que es el de hijo de Ra pero por otro lado tienes el problema político que es económico porque todos los sacerdotes que están a tu servicio sobre todo los astrónomos el ejército todos los visires porque construir esto no es fácil ni barato todos esos tienen que aceptar este cambio de paradigma y entonces le van a decir al rey bueno vale aceptamos pulpo pero yo que y a la muerte de Keops la divinidad del rey empieza a menguar porque tiene que hacer concesiones cambios y concesiones y el poder de toda la burocracia alrededor que son todos estos señores que se entierran por aquí por aquí y allí detrás el poder de esos señores sube y al rey siguiente baja y lo de su burocracia sube y llega un momento al final de la dinastía 6 que hay algunos de esos señores que dicen y para qué voy a estar yo sirviendo a este pelele que ni es un dios ni es nada y todos lo sabemos en mi tierra yo soy el rey y ya me busco yo mi dios y se produce lo que llamamos el primer periodo intermedio la gran primera crisis en la historia de Egipto pero veis como después de este momento la crisis que viene tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista religioso político y económico los reyes tienen que empezar a justificar que son hijos de Ra ¿cómo lo van a hacer? escribiéndolo en el interior de las pirámides cuando yo llego al más allá que aquí nadie dude de qué está pasando porque como hemos cambiado el tinglao de como venía antes ahora yo se lo tengo que explicar y entonces colocan textos dentro de las pirámides diciendo ojo que yo soy Ra y aparecen lo que llamamos textos de las pirámides pero en este momento eso no hace falta y a partir de ahí sobreviene la decadencia lo dejo aquí por si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión también porque me están haciendo ya así y espero que haya quedado más o menos clara la evolución y por tanto la respuesta a esta pregunta ¿quién construye Giza? no es Keops Kefreni Miquirinos es Keops construye dos pirámides y una subsidiaria una tumba norte y una tumba sur pero precisamente ese cambio de mentalidad que sobreviene tras él obliga a sus sucesores a usurpar las pirámides que él ya había construido su hijo que se llama Yetefra iniciará una pirámide más al norte la suya propia Burra Was y no la termina ¿por qué? porque se lo cargan ¿quién? probablemente su propio hermano es decir a la muerte de Keops todos están deseosos de heredar lo que él había creado y había conseguido Kefreni se carga a su hermano sube al trono y usurpa una de las pirámides de su padre y Miquirinos usurpará la pequeña y a partir de ahí como ya no hay pirámides construidas y hay que construirlas de nuevo se empezarán a construir pequeñas chuchurrías y contextos en el interior de las paredes ¿dudas? ¿preguntas? cuestiones ¿cuántos años tienen pirámides? ¿cuántos años tienen? sí estas 4.500 años pues otros expertos dicen que tienen 12.000 sí y se basan en teorías como la de Robert Shock o la de Robert Bobal Robert Bobal que es quien plantea la teoría de que las tres pirámides están alineadas con Orión que ya digo que a priori es interesantísimo porque los egipcios es verdad que tenían una constelación que se llama Sag que es Orión cuando Robert Bobal va a buscar la orientación no le cuadra y entonces utiliza un software astronómico para ir moviendo las estrellas según lo que llamamos en astronomía precesión de los equinoccios hasta que le cuadran y cuando le cuadran dice fecha 11.000 antes de Cristo 12.000 antes de Cristo dice pues entonces es que las pirámides se construyeron en esa época ¿qué hace? obviar todas las demás evidencias arqueológicas que tenemos de cuarta dinastía y por supuesto obviar todas las pirámides anteriores que yo os he mostrado que siguen una evolución lógica de pensamiento de arquitectura y de planteamiento y a Robert Bobal se le suma al cabo de un tiempo el que luego termina siendo su amigo Robert Schock que es un geólogo que afirmó en el año 96 me parece que fue en un congreso internacional de geología que la cubeta de la esfinge tenía desgastes pluviales y entonces él decía que por tanto la esfinge debió de construirse en una época en la que en Egipto había lluvias torrenciales es decir antes de la desertización del Sáhara y dijo uy me cuadra con Robert Bobal 11.000 antes de Cristo según las fechas que nos está dando por ejemplo Gobekli Tepay en Turquía ¿y qué sirvieron como fuentes de energía? ¿dónde? pues ahí mismo ¿dónde está la energía en el interior de la pirámide? la pirámide bueno ahora no pero aquel momento no hay evidencia ninguna de que haya una conexión energética de ningún tipo de ningún tipo porque energía ¿qué energía? energía térmica bueno eso es la hipótesis el interior de las pirámides las cámaras interiores están construidas de granito me da igual que el exterior sea caliza o sea arenisca las cámaras interiores son de granito ¿por qué? porque es la piedra que más se calienta al sol por eso los obeliscos son de granito es decir todo lo que tiene que ver una connotación solar se construye de granito luego ¿hay una recepción de energía? sí solar por una mentalidad y una simbología religiosa pero de ahí a que sea un acumulador de energía no hay evidencia ninguna sí felicidades gracias ¿por qué la luna se ignora un poco en toda la astronomía egipcia? no se ignora en absoluto existe y es más al mismo tiempo tienen sus propias divinidades lunares Honsu por ejemplo y además el primer calendario que se pone en marcha es lunar el problema es que el calendario lunar no coincide con el calendario solar es lo que nos ocurre por ejemplo ahora mismo en el mundo musulmán su ramadán va viajando una serie de días cada año porque ellos siguen un calendario lunar claro los egipcios se dan cuenta de una cosa hay cuatro ciclos anuales en la observación que ellos hacen del universo el primero es la crecida del Nilo viene una vez al año cuando se producen las lluvias en Etiopía las lluvias es un condicionamiento climático y por tanto se debe a los movimientos de la tierra alrededor del sol el segundo es el ciclo de las estrellas sobre todo el de la estrella sirio y como el ciclo de la observación de la estrella sirio depende de nuestra traslación alrededor del sol vuelve a coincidir con la crecida que viene anualmente el tercero son los propios movimientos del sol y hay un cuarto que son las fases de la luna los egipcios en época de Esnefru se dan cuenta de que las fases de la luna no les sirve para la predicción de las cosechas a diferencia a diferencia del sol de las estrellas que sí coinciden con la llegada de la crecida y a la hora de plantear el calendario civil egipcio prefieren basarse en los movimientos astronómicos y solares que en los de la luna porque sí les coinciden con las estaciones pero lo conocen y no lo abandonan en determinadas festividades religiosas se siguen rigiendo por calendarios lunares Sí, muchas gracias por tu explicación y yo tengo dos preguntas una es entonces el empobrecimiento en la calidad de las pirámides de la quinta sexta dinastía se debe según tú a la pérdida de poder por parte del rey o una pérdida técnica de las no sé de las de las técnicas y herramientas de las que disponían y la otra pregunta era ¿cuál es el nombre del proyecto de Belmonte? por favor Ah, vale el proyecto de Belmonte se llamó Proyecto Hispano-Egipcio Proyecto de Investigación Astronómica o Proyecto Hispano-Egipcio de Investigación Astronómica de los Monumentos Egipcios y se publicó en un volumen que se llama In Search of Cosmic Order en busca del orden cósmico la respuesta a la primera pregunta sí principalmente esas pirámides son de menor calidad porque el rey no tiene ni los medios económicos ni la fuerza política es decir religiosa como para acometerlos y además tiene que transformar el propio paradigma de pensamiento está más preocupado de escribir textos en el interior diciendo cómo ha cambiado el paradigma religioso y tener contentos a todos esos sacerdotes alrededor que en empezar a distribuir arquitectónicamente grandes monumentos y demás pero además al mismo tiempo lo que se va a producir es que Egipto sobre todo en época de cuarta dinastía va a empezar a llamar la atención de los pueblos de alrededor con lo cual la monarquía que hasta la cuarta dinastía no ha tenido que preocuparse de una política internacional a la muerte de Keops sí que va a tener que empezar a preocuparse con lo cual hay recursos que destinar también a otras fuentes que en este momento no había habido necesidad de plantear por eso te digo que abordar las grandes pirámides de Egipto es muchísimo más amplio que abordar la propia pirámide si dejan de construir esas grandes pirámides a lo mejor es porque empiezan a entrenar un ejército que los vemos representados en las tumbas del reino del primer periodo intermedio en el Egipto medio que no había aparecido hasta ese momento porque si hasta ese momento Egipto no tenía ejército porque no lo necesitaba pero cuando tú empiezas a llamar la atención de los de alrededor entonces a lo mejor parte de ese dinero lo tienes que destinar a un ejército o sea hay muchos condicionantes que influyen en que cambien la calidad y tamaño de las pirámides Tito gracias por esta conferencia un aplauso para Tito Vidal gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias por ver el video.